Será a partir del próximo miércoles cuando la conformada Comisión de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados iniciará los trabajos de recepción de los currículos de cada interesado en conformar el órgano fiscalizador del Estado. Rentería Montero nos presenta los detalles. Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que el proceso de selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas se hará apegado a lo que disponen las leyes. Entonces se apodera a la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas para que puedan ir definiendo conforme a su calendario la estructuración de las convocatorias y puedan ir definiendo los perfiles conforme están establecidos. Explicó que conformada la Comisión de Cámara de Cuentas del órgano legislativo, se convocará en los próximos días a los interesados. En el caso del defensor del pueblo, Medina aclaró que el periodo de la actual incumbente no se ha cumplido. Todavía se mantiene vigente, no nos corresponderá hasta tanto no cumple el periodo por el cual fue electo hacer el cambio. De su lado, opositores insisten en la necesidad de un acuerdo político que garantice que se escojan personas desligadas de los partidos. De manera que en el seno de estas entidades solo estén personas independientes que al momento de tomar una decisión, una determinación, no influya primero la militancia política. La democracia solo se fortalece en la medida en que hay respeto por las minorías y que las cosas se trabajen por consenso. La Cámara de Diputados deberá presentar varias ternas al Senado de la República, de donde se escogerán los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Reintería Montero, NCDN.